El diputado Rodolfo Tailandia tiene la palabra el diputado Rodolfo Tailandia. Gracias Presidente, no sabía que se había mantenido mi lugar. Valdés se está comiendo. Habría que ponerlo a dieta el diputado Valdés. Presidente, mire, quería hacer algún aporte a la discusión respecto de algunos temas que no han formado parte de las argumentaciones que se han escuchado, tanto en el recinto como en comisión. Y tiene que ver, en primer lugar, con el manejo de los recursos que tiene el Poder Judicial. Ya que estamos hablando de los recursos públicos, del esfuerzo notable que hace la ciudadanía argentina, entre otras cosas, para mantener sistemas de privilegio como el que hoy estamos tratando de reformar. Y me parece que es adecuado que la sociedad, que la gente conozca cómo se manejan los recursos, o por lo menos así en una intervención de este tipo, cómo se manejan los recursos en el Poder Judicial. Yo diría, fundamentalmente, le cabe un adjetivo, escandaloso. Es escandaloso lo que hace el Poder Judicial con la plata pública, con la plata de todos nosotros. Para este año, una vez que tengamos en marcha la discusión del presupuesto, nos vamos a encontrar con que el Poder Judicial pidió, o mejor dicho, voy a corregir, el Consejo de la Magistratura pidió más de 60.000 millones de pesos para su presupuesto, para su funcionamiento. Y la Corte Suprema estimó que va a necesitar 16.000 millones de pesos para funcionar. La Corte Suprema, que al mismo tiempo que pide 16.000 millones, lleva su planta de trabajadores, de funcionarios, a más de 4.600. El Consejo de la Magistratura, señor Presidente, es un jubileo de designaciones, recategorizaciones, premios, beneficios. Durante dos años y medio me tocó estar ahí atendiendo algunos expedientes insólitos, como por ejemplo que jueces pedían que se rectificara una liquidación de vacaciones porque le habíamos liquidado mal dos o tres días de vacaciones de hace 4 años. Me ha pasado permanentemente. Ese es el nivel con que defienden sus privilegios los jueces que ayer, o algunos de los jueces que ayer estuvieron presentes en la reunión de comisión. Es escandaloso el manejo de recursos que, entre otras cosas, llegó a contratar un sistema informático, el llamado LEG-100, en un hecho de corrupción que nos debería avergonzar a todos, por el cual estamos pagando millones y millones de euros y no sirve para absolutamente nada. De hecho, aún en la feria judicial, cuando no hay trabajo, se cayó el sistema. Así que imagínense lo que nos depara el 2020 en esta materia. Y resulta que ayer escuchaba al señor Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, hablar de que teníamos que manejarnos con prudencia. Bueno, ese es el discurso que nos dio ayer respecto de por qué estamos avanzando sobre derechos. Y me acuerdo que Gallo Tagle era el que presidía la comisión que aprobó la contratación del LEG-100 y la contratación de los distintos servicios de mantenimiento de ese sistema, que es desde todo punto de vista un bochorno lo que han hecho con eso. Y es incontable la cantidad de dinero que se ha destinado sin que nadie pusiera el ojo en eso. Pero, presidente, para ir cerrando, me gustaría recordar que el Poder Judicial no solamente se financia con fondos públicos. El Estado Nacional, los malos de la película, nosotros, el presidente, sus ministros, juntan la plata para que ellos después la gasten. Estos 61 mil millones que nos van a pedir para el 2020, los 16 mil millones de pesos que va a pedir la Corte, de esos 16 mil millones, alrededor de 3 mil van a ir para la oficina de escuchas. O sea, nos sacan plata y además nos espían. Con bastante sofisticación, le voy a decir. Pero la Corte Suprema, pero no solamente los fondos públicos financian el sistema judicial, señor presidente, el sector privado también lo financia. También lo financia. ¿Y sabe qué? Cada vez que un particular o que una persona jurídica inicia un juicio, tiene que pagar como tasa de justicia el 3% de lo que está pidiendo en esa demanda. ¿A dónde van a parar esos recursos, ese 3%? A la Corte Suprema. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a ellos. Porque se les ocurrió a ellos juntar la plata que, según la ley de autarquía financiera, en su artículo... Ya les voy a decir cuál, que lo tengo por acá. La ley de autarquía financiera dice que, además de los recursos del Tesoro Nacional, el Poder Judicial se va a financiar con recursos específicos. Entre ellos nombra la tasa de justicia, el spread bancario, es decir, cuando los jueces ordenan hacer plazos fijos, se quedan con la mitad de la ganancia. Es del Poder Judicial, pero lo maneja la Corte. No va un peso a las estructuras inferiores. No se sabe por qué lo tiene la Corte. ¿Y qué ha hecho la Corte con ese dinero? Ha hecho plazos fijos que hoy estamos hablando que están orillando los 50.000 millones de pesos. Por lo menos es un cálculo que hice bastante generoso de la última información pública que se dispone. Porque, entre otras cosas, al Poder Judicial y a la Corte Suprema no los audita nadie, Presidente. No sabemos dónde están esos 50.000 millones de pesos en plazos fijos, en qué banco, con qué intereses, cuáles son los acuerdos comerciales que han hecho con las entidades financieras. Lo que es cierto es que ese fondo tranquilamente pudiera ser destinado a financiar la caja de jubilaciones de este sistema privilegiado que tienen los jueces. Si estamos hablando que hay un déficit anual de cerca de 10.000 millones de pesos, los 50.000 millones que tiene la Corte resultan suficientes para armar la caja complementaria, para definir un fondo compensatorio, un fondo de afectación fija, lo que quieran hacer. Esa es la plata de ellos. Los recursos provienen de lo que se llama, en derecho previsional, la comunidad vinculada. Los que usamos el servicio de justicia también financiamos su funcionamiento y resulta que no va ni a un lápiz, ni a una computadora, ni a una silla, ni a una sala para ampliar un juzgado. Va a plazos fijos cuya oscuridad a esta altura ya resulta indisimulable, Presidente. Y estamos hablando entonces que el Poder Judicial se puede financiar sólo su sistema de jubilaciones. Espero que los jueces que ayer vinieron a decir que esto afectaba su independencia judicial tengan la capacidad, la creatividad de ponerse a trabajar y a pensar un sistema en donde ellos mismos pueden ser los que conduzcan. Los trabajadores, los jubilados, los jueces en actividad pueden formar parte del directorio que maneje esos fondos. Pero dejen de chuparle la sangre al Estado y dejen de sacarle plata a los privados, porque si uno dice, yo pongo el 3% del juicio para que me salga rápido una sentencia, pero resulta que esta gente está 20 años con un juicio, entonces no sirve de nada que estemos financiando la nada misma. Por último, Presidente, y discúlpeme la extensión, nos están corriendo con que se va a vaciar el Poder Judicial, con que esto va a generar un sinnúmero de renuncias. Yo me pregunto, o mejor dicho, afirmo, esta es la calidad de los jueces que tenemos en Argentina o de un gran sector, un sector representativo de los jueces que quieren renunciar porque le tocan el bolsillo, pero resulta que cuando secuestraron prácticamente a un senador de la Nación en la Corte Suprema para poder cargarse un camarista federal en el Consejo de la Magistratura, nadie se espantó, no vinieron las asociaciones de magistrados acá a cuestionar, no pidieron ser escuchados, no amenazaron con renunciar, cuando le inventaron el juicio la causa penal a Gil Carbó para cargarse a una procuradora porque no le daban los votos en el Senado de la Nación, tampoco escuché que los fiscales salieran en masa a reclamar por la seguridad jurídica o los derechos constitucionales. Y ayer lo veo a Raúl Ple, fue uno de los actores fundamentales en esa ofensiva contra Gil Carbó, defendiendo los privilegios de 4 o 5. Raúl Ple que es una persona que está muy bien que represente a ese sector. Entonces, Presidente, le agradezco la consideración y les pido a los señores jueces que se pongan a trabajar plata, la tienen, pídanle a la Corte que se pongan a pensar en un sistema que sea superavitario para ustedes y no deficitario para el pueblo argentino. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Diputado Taylade. Gracias, Diputado Taylade.